El Ayuntamiento de Onda Arribía ha dispuesto un aparcamiento vigilado para bicicletas en las inmediaciones de la playa de Onda Arribía. Concretamente está situado nada más pasar la caseta de cobro del aparcamiento. Una medida con el fin de evitar los numerosos robos que se cometen especialmente en fechas de verano. Por eso han colocado cámaras de vigilancia que servirán para saber quién ha robado la bicicleta y también como un elemento disuasorio. Los ciudadanos están de acuerdo con esta medida. La mayoría de estos robos suelen producirse en verano. En concreto el año pasado fueron 57 las bicicletas sustraídas, por lo que su función será principalmente para estos meses veraniegos. Esperemos que con esta medida se reduzca la cantidad de robos de bicicletas.